A mí me generaba un poco de angustia, de miedo, emoción, felicidad, pero pues era un conjunto de todo. Es un ejercicio de por vida, muy difícil porque implica renuncias, implica adaptar tus tiempos al de tus hijos, adaptar tus proyectos personales, laborales, a los de tus hijos. Es difícil en ese sentido, sin embargo tiene también muchísimas satisfacciones. Es una mezcla de sentimientos, un esfuerzo físico y emocional, un ejercicio con implicaciones no necesariamente románticas. Tuve tres embarazos y cada embarazo tuvo su dificultad, su alegría, su momento bonito, su momento caótico. Todo se vive muy intenso, hay mucho aprendizaje también, aprendizaje que a diferencia de otros aspectos que suceden en la vida, no los podrías aprender si no eres malo. Se trata de un proceso que determina responsabilidades socio-afectivas, económicas y culturales, que además tiene implicaciones físicas. Durante la etapa del embarazo, una de las preocupaciones comunes es acerca del tipo de método que se utilizará para propiciar el parto. El trabajo de parte es una serie de contracciones uterinas de músculos abdominales, pélvicos que se llevan a cabo de manera rítmica para lograr la expulsión del producto, en este caso un bebé, al culminar el periodo de incubación dentro del útero durante todo el embarazo, los nueve meses. Fabiola ha sido madre en tres ocasiones, cada embarazo, cada parto, ha sido una historia distinta. Los tres partos fueron como que así, emoción al momento, pero al estar en el parto, es donde viene la realidad, mi plan era tener a mis hijos por parto. No se pudo, clínicamente podríamos decir, yo no pude tener a mis hijos por parto, tuvo que ser cesárea. La labor de parto puede durar hasta 24 horas y no necesariamente, es un proceso sencillo. Muchas de las mujeres que han tenido el trabajo de parto, hacen referencia al dolor, al tipo de expulsión de una piedra rena por vías urinarias. Entonces, y digo hacen referencia porque no está comprobado que sea una similitud al dolor. Natural o cesárea en todo momento, es prioridad la salud tanto del futuro bebé como de la madre. Sin embargo, cualquier método tiene implicaciones que deben conocerse. Muchas mujeres han decidido actualmente atenderse por un procedimiento quirúrgico denominado cesárea. Lamentablemente se ha desinformado mucho a las mujeres que están cursando con un embarazo en el hecho de que piensan o les comparten que el trabajo de parto es muy doloroso y que no se puede controlar. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.